Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de El Gran Viaje, donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. En esta ocasión conoceremos el majestuoso Chichen Itza. Acompáñame. El majestuoso Chichen Itza es una ciudad prehispánica rica en vegetación y cultura, y de gran extensión territorial, que fue habitada por la cultura maya. Fue uno de los centros sociales más importantes de la región, además de su exitoso desarrollo social, y que tanta fue la influencia de los mayas en diferentes ámbitos que tuvieron mucho éxito, como la construcción, la arquitectura, las matemáticas y las obras de arte. Para los mayas, Kukulcán representa uno de los dioses más importantes para su cultura, y es un hombre maya, que significa serpiente de plumas, que se refleja mucho con el dios de los aztecas, Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada. Y hablando de Kukulcán, se lleva a cabo un evento en la zona norte del castillo, que a él mismo se le erigió, y que según los mayas, era su deceso al inframundo a través de su sombra que baja por la misma pirámide, que realizó en su honor con arqueología perfecta según los astros, y que es un atractivo turístico impresionante. Los mayas tenían la creencia de que el contacto con el agua era una transición a la vida eterna, por tanto, ellos mismos crearon su propio cementerio subacuático, y es uno de los cenotes llamados el cenote sagrado. También los mayas tenían su propio calendario solar, conocían la periodicidad de los eclipses, y calcularon los periodos de la luna, el sol y las estrellas. Además, crearon edificios con significado astral, como el castillo de Chichen Itzá, que sin duda es un gran legado que nos han dejado para seguir aprendiendo de ellos. Y así, la historia de Kukulcán, que regresa dos veces por año al Chivalva, es que el inframundo de los mayas tiene que venir a rescatar a los suyos, para continuar con la custodia de su pueblo, que tanto lo veneró y ofreció sacrificios para que él les regalara abundancia a este pueblo mágico de Chichen Itzá. Y bien amigo, te dije que el maravilloso Chichen Itzá en el estado de Yucatán te va a encantar. Tú puedes conocerlo, ¿dónde más? En El Gran Viaje, donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Alejandro Vela, y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de El Gran Viaje. El Gran Viaje